Ya tenemos los primeros finalistas para la skin de Surge Pirata Y aparte, pues ya podéis votar Así que en este vídeo, pues vamos a hacer eso Vamos a votar y vamos a echarle un vistazo a esos finalistas La verdad, que las skins no tienen desperdicio Bueno pues gente, vamos a empezar con esta que he dejado aquí de fondo Y es que está brutal, la gente se ha hecho un currazo, la verdad Y como podéis ver, se han currado también los niveles Este sería nivel 1, nivel 2 y supongo que el nivel 3 estaría aquí Y cuando salta, wow, cuando salta salen tentáculos del suelo Y el proyectil es una bola, brutal Gente, os voy a enseñar solo las más épicas Porque si no, bueno, pues podríamos estar aquí viendo skins todo el día En fin, fijaos en esta que está brutal Es verdad que de cara no se parece a Surge No sé si eso le va a gustar a Supercell Pero es que lo han puesto hasta in-game Está épica Fijaos el modelo 3D Es verdad que no se parece mucho a Surge Que sí, tiene sus tres niveles Está muy guapa Y a mí me encanta Pero no sé si le va a gustar tanto a Supercell Vamos con esta ahora porque yo ha sido verla Y me he enamorado Decidme en el chat si no os gusta Porque el diseño es brutal El arte es espectacular O sea, yo no tengo palabras para definir esta pedazo de imagen que se ha marcado Podemos ver aquí el diseño un poquito más a fondo Que, bueno, pues con su nivel 1, su nivel 2 Y aquí tendríamos el nivel 3 y nivel 4 Muy épica Sinceramente, de las mejores que he visto en el día de hoy Madre mía lo que os voy a enseñar ahora O sea, si sacan esto, por favor, preparad los bolsillos Porque esto es una locura Bueno, aquí nos están mostrando un poquito El doble disparo Cómo sería todo lo que son los detalles Cuando salta Todo ese tipo de cosas Pero atentos a la skin ¿Qué me dices? No me digáis A ver, no se parece a Surge La verdad Pero está guapísimo Está guapísimo Mira lo nivel máximo Es Dios O sea, es Dios Sería la skin más cara del juego Porque no hay una skin tan brutal Vamos ahora con esta Que es una skin Que no cambia tanto al Brawler Seguimos reconociendo al Surge real Pero que Oye, las evoluciones son épicas Y eso me gusta Mira, el nivel 1 ¿Qué he dicho? Miraos O sea, miraos a vosotros Mirad aquí, por favor Y dejad un pedazo de like Y una suscripción El nivel 1 Pues es un Surge más o menos sucio Al 2 Empieza a brillar Al 3 Se pone ya un poquito épica la cosa Y al nivel 4 Pues parece Un Power Ranger La verdad Como digo Una skin Que no cambia tanto Pero que está bastante guapa Esta me parece Muy divertida La verdad Aunque igualmente Cambia mucho al personaje Pero bueno Vamos a echarle un vistazo Hay skins épicas Por todos sitios Así que Por favor Entrar a la página Nivel 1 Está calvo Eso ya nos hemos dado cuenta Todos Al nivel 2 Se pone un gorro Para disimular Para disimularlo Al nivel 3 ¿Qué ocurre? Se quita el gorro El otro Y se pone otro más pequeño Y dos pinchos raros Y al último Un gorraco De capitán Muy guapa la verdad Esto es un vicio Hay muchas skins muy buenas Y esta la he escogido Por la imagen Que es espectacular Un diseño brutal Un trabajazo del artista Vamos a ver Vamos a ver como es la skin No la he visto A ver Bueno No cambia tanto Al brawler Y más o menos Está guapa Y los calzoncillos Me encantan Veamos En nivel 3 Que también se queda Bastante épica Oye Una skin Como digo Que no cambia tanto Que eso le gusta Supercell Y que está épica Una vez visto Esas pedazo de skins Os recomiendo Totalmente Que os paséis Por la página Y que hagáis Esto que voy a hacer yo ¿Me gusta esta skin? Pues no Pues paso Tampoco Pues paso Esta podría estar guapa Le doy un like Siguiente Mazinger Z Por supuesto También me gusta Esta no tanto Esta está épica Papu Vámonos Esta Ojo Pues tampoco está tan mal Esta la dejamos ahí Esta la dejamos Y así Bueno Pues conseguiremos Que estas skins Las más tochas Las más guapas Lleguen A ser finalistas Ojo Porque está votando Off stream Y mirad esta skin Está muy guapa Está Muy muy guapa Nada Esta se lleva un like Ah bueno Si que tiene 399 likes Esa seguro Que llega a ser finalista Bueno chicos y chicas Espero que os haya gustado Os dejo el link De la página En el mensaje fijado Un pedazo de like Una suscripción Nos vemos mañana Chao Chao